Sueños y colores de mi país Saltando la cuerda Uno, dos, tres, salta la cuerda otra vez Cuatro, cinco, seis, brinca con los dos pies Siete, ocho, nueve, salta pronto ya mismo llueve Para llegar a diez, saltando salto cada vez Si no sabes la cuerda saltar, no te debes desanimar Todo es cuestión de practicar y cada salto contar No olvides tus brazos estirar hasta casi el cielo tocar Uno, dos, tres, salta la cuerda otra vez Sueños y colores de mi país Siete, ocho, nueve, salta la cuerda